No, 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 no. Ya no, ya no van a abrir. Corle, Matías, ahí. Ahí, ahí hay pib, Corle. No, no, se van a abrir en ese día. Ya, vámonos. Vámonos. Pero va a ir todos juntos juntos para que les abran a todos. Para que todos corren. No, 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 no. ¡Porquemos en la velita! ¡Miremos en la velita! ¡Miremos en la velita! ¡Miremos en la velita! Tiró en la velita. Porque he munido en tres elementos para que las sal Kingdom J Mine companies comés con sonidos de sus loucas y elemento boders.